Cada vez que me voy de mi pueblo Me invade la nostalgia, me invade los recuerdos Y yo quisiera nunca sentir nada Es imposible, la pena me mata Son tantas cosas que me hacen quererlo Hay cual todiera yo por no marcharme Ir por siempre quedarme, disfrutando en mi tierra Pero que va, tengo que regresarme Aunque sé bien que no está de mi parte Vivir aquí por siempre yo quisiera Cuando me encuentro lejos de mi tierra Pregunto todo lo que haya sucede Que si este año van a ser corrales O que van a ser el 13 de diciembre Ay que si este año van a ser corrales O que van a ser el 13 de diciembre También pregunto yo por mis amigos Los que tanto estimo, los que tanto extraño Y me comentan que algunos se han ido Buscando camino y otros se han quedado Y así como costumbre se hay perdida También sé que podemos rescatarla Una parranda en la casa de Lida ¿A quién no le ha tocado disfrutarla? Hay una parranda en la casa de Lida ¿A quién no le ha tocado disfrutarla? ¡Oye! ¡Ven, tu miel! ¡Ven, tu miel! Como quisiera devolver el tiempo y en ese momento bien aprovecharlo Porque siento que las cosas han cambiado Ya los niños no juegan al soldado Hoy solamente quedan los recuerdos Quiero llorar y no lo voy a hacer Pues yo me pongo a ver que hay muchas cosas buenas Ya que sí, Cucu y muchas cosas buenas Su gente el violo lo mismo la ceiba Cuando nombran todo el resto que queda Dentro de todas esas cosas buenas Es el talento y es algo importante Este año allá en el mundial de Nigeria Cucu tuvo su representante Ay, este año allá en el mundial de Nigeria Cucu tuvo su representante Y mis maestros los que me educaron Ya se envejecieron, ya se jubilaron Quedó mis maestros los que me educaron Ya se envejecieron, ya se jubilaron Y así como en costumbres hay perdida También sé que podemos rescatarla Una parranda en la casa de Lida ¿A quién no le ha tocado disfrutarla? Hay una parranda en la casa de Lida ¿A quién no le ha tocado disfrutarla? ¡Gracias! Sobrino, venga, venga Carlos Andrés Recuerdo de mi nostalgia Así se llama la canción Nostalgia de mi pueblo Felicitaciones Carlos Andrés Felicitaciones Sobrino Sigue conviviendo a su pueblo Gracias con esta canción Cerramos Vamos a voltear 15, unos 20 minutos Para que me dé el veredicto El jurado calificador Me dé las 5 finalistas Y luego estaremos en un concierto de Piqueria Con José Bornaselis Santander Bornaseli Y José Félix Salisas 3 campeones de los campeones Y hoy hemos llegado a Sijuco